La siguiente interpelación está presentada por el Grupo Socialista y hace referencia a las actuaciones que el Gobierno tiene pensado llevar a cabo para mejorar, como se comprometió, la seguridad vial en los aledaños de los centros escolares. Tiene la palabra la señora Sumaya. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Con fecha de 28 de abril del 2022, a través del Grupo Parlamentario Socialista, se propuso a esta Asamblea, para su debate y posterior aprobación, el establecimiento de viales seguros frente a los centros escolares. Una señalización que vemos necesaria para aquellos niños y niñas que sufren de trastorno del espectro autista. Pasado ya un año de proponer aquella iniciativa, desde el Grupo Parlamentario Socialista interpelamos lo siguiente. ¿Qué actuaciones se ha llevado a cabo al respecto? ¿Se ha establecido en alguna zona de la ciudad la señalización aprobada hace un año en el Pleno de la Asamblea? ¿Qué acceso a centros educativos con aulas TEA están señalizados mediante el pintado de pictogramas estandarizados en el aprendizaje de los niños y niñas con trastorno de espectro autista? Gracias. Muchas gracias, señora Sumaya. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. A ver, efectivamente, este es un proyecto que fue presentado en su momento a través de la Mesa de Trabajo para la Accesibilidad Cognitiva, que es un grupo de profesores del centro de San Antonio, que consistía en estudiar la posibilidad de poder, a través de señalización vertical y horizontal, en diferentes pasos de batones de la ciudad, poder poner este tipo de señalísticas, que son a través de pictogramas, a través de un sistema universal, que es el conocido como ARASAC. Bien, efectivamente, se ha ido trabajando para poner en marcha esta iniciativa. A día de hoy ya se ha revisado a través del área de accesibilidad, que depende de la Consejería de Fomento, dentro del OBIU. Y se han recogido un total de 41 emplazamientos, que recogen desde núcleos de actividad, centros escolares, centros sanitarios, equipamientos deportivos, culturales y de ocio, e inmediaciones de los domicilios de las asociaciones de carácter social. Este es un proyecto, al final de ejecución, puesto que no solamente lleva el pintado de los pasos de batones, lleva también la creación y suministro de la señalización específica, que va a ir ubicada tanto en la señalización vertical como en la mayoría de los semáforos. El importe del contrato ha ascendido a unos 19.247,58 euros y está tramitado. Las empresas, hemos tenido un problema con las empresas, puesto que en Ceuta no había empresas que pudieran hacer este trabajo tan específico, sobre todo para la señalización horizontal que se coloca sobre el asfalto o sobre el acerado, para que después no despinte y que no pierda el color. Se ha contactado con esa empresa especializada a nivel nacional, la cual ya no ha presentado también sus presupuestos, y pendiente únicamente de poder iniciar el contrato. Es cierto que este contrato no se ha iniciado con anterioridad, puesto que, como bien habéis podido observar, se está también haciendo un cambio a través del servicio urbano de toda la señalización, concretamente en este caso los semáforos. Es decir, esto lleva instalación también de estas señalizaciones, los mismos. Pero vamos, la previsión, tal y como va la ejecución de los dos contratos, es que en las próximas semanas se puedan ya ver la instalación de esta iniciativa, que, como repito, es una iniciativa que desde la mesa por la accesibilidad cognitiva se presentó hace ya bastante tiempo y que al principio tuvo algunos problemas, sobre todo también con tráfico, sobre cómo colocar esta instalación, pero no han solventado los mismos, ya han tenido el informe técnico, realizado el contrato y el presupuesto, y teniendo la empresa la cual puede realizar este servicio, se espera que en las próximas semanas, pues, ya sea una realidad y pueda estar instalado en los diferentes puntos que he indicado, que ha salido un total, después de los informes técnicos hechos en cada uno de ellos, de 41 emplazamientos. Gracias, presidente. Gracias, señor Ramírez. Señora Sumaya, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Señor Ramírez, yo voy a hacer de este tema, además de ser una interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, yo voy a hacer de este tema algo personal. Para los que, no sé si decir por suerte o por desgracia, tenemos un miembro de la familia que sufre de estos trastornos de espectro autista, para nosotros es muy importante que ellos, los niños y las niñas que padezcan de este trastorno, tengan la capacidad de al menos, y digo al menos, porque en determinados casos, algunos de estos chiquillos y de estas chiquillas, sus capacidades no dan para más. Digo que hago de esto un tema algo personal, porque yo en mi casa sí tengo a una persona muy cercana a mí que padece de este trastorno, una persona con casi 22 años y que cuya mentalidad no es capaz de retener ni una sola sílaba, ni una sola vocal, pero sí es capaz de memorizar algunas señales, sobre todo porque le insistimos mucho en que tiene que memorizarlas, tiene que aprenderlas para evitar poner, cuando salga a la calle, su vida en peligro. En nombre de todos estos niños y de todas estas niñas, sobre todo de sus familias, que son las que insisten muchísimo en la señalización de estas entradas y salidas de colegios, de parques infantiles, en los pasos de peatones, zonas donde normalmente suelen hacer vida, nosotros les vamos a seguir insistiendo en que esa señalización se lleve a cabo lo antes posible, sobre todo porque le voy a volver a repetir lo que hace unos instantes le he comentado. Personas que tienen una determinada edad, que aparentemente son adultos, pero no son capaces de memorizar ciertas normas de seguridad a la hora de salir a la calle, pero sí son capaces de memorizar esas plantillas que les indican por dónde tienen que pasar, por dónde no tienen que pasar, qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no deben hacer en determinados puntos de la ciudad. Muchas gracias, señora Sumaya. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Sí, gracias, presidente. Sí, vamos, en la misma línea que lo que ha comentado, es decir, igual aquí el compromiso del primer día que concretamente esta asociación, que es la que lleva en el peso de este trabajo, contacto con la Consejería de Fomento, del primer día hemos colaborado con todo lo que nos ha solicitado y todo lo que nos ha pedido, desde campañas de difusión, desde colaboración en la creación de la señalética, de pictogramas que, como he podido observar, prácticamente en todos los centros públicos hay pictogramas, en los parques, en todos los puntos de interés turístico de la ciudad, también se ha colaborado a través de Cámara de Comercio y Conferencia de Empresarios para que los comercios también los estén instalando, establecimientos, es decir, que desde el primer momento este Gobierno ha tenido un compromiso, concretamente, específicamente, por así decirse, con este tema y concretamente la Consejería de Fomento, puesto que así se pusieron en contacto conmigo personalmente y con los técnicos de la misma. Este es cierto, que este es un proyecto un poquito más ambicioso, es decir, y como comentamos, hemos tenido una serie de problemas, puesto que yo creo que seremos la primera ciudad que prácticamente casi todos los puntos donde se puedan instalar esta señalización específica van a estar. Hay ejemplos por otras ciudades que hemos dado algunos pueblos, concretamente en algunas zonas concretas, pero yo creo que con 41 puntos en los cuales se van a señalizar, pues estos ya están aprobados y revisados por la parte técnica, yo creo que va a ser el único territorio de España que contará con toda esta instalación y de manera casi prácticamente en todos los puntos que sean necesarios. Como le he dicho, además, si le mantendré también, le mantendré informada que en las próximas dos semanas lo normal es que ya se empiecen a instalar los mismos, puesto que el control está adjudicado, los semáforos están más o menos ya en fase de instalación, con lo cual ya está solventado estos pequeños problemas que habían y se instalarán lo antes posible. ¡Gracias! ¡Gracias!